Entonces, ¿acá qué es lo que hago? Lo primero que hago acá es debo leer el enunciado y tratar de colocar todo lo que tenga interpretar el enunciado un este interpretado el enunciado, lo demás es directamente mecánico, es puro manejo de tabla fórmula, tabla, tabla y pura fórmula así que leamos esto y leamos lo que dice el enunciado acá me dice lo siguiente un sistema de refrigeración por compresión de dos etapas con una unidad adiabática de separación, entonces acá se le ha enunciado que es un sistema de compresión ¿por cuánto? de dos etapas, entonces acá el de arriba es lo que es la etapa de arriba, séme lo que es acá lo que es el compresor de alta y abajo está lo que es el compresor de baja, de baja presión entonces acá hay dos tipos de compresores, de alta y de baja ¿qué más dice aparte el enunciado? dice el enunciado lo siguiente como se muestra en la figura claramente el enunciado acá ya me da la figura, un separador un compresor, condensador válvula, válvula, evaporador y compresor acá abajo lo que hay es un flujo másico de baja por acá abajo es decir por acá abajo sale lo que es el flujo másico del separador entra la válvula se extangula sale la válvula entra el evaporador se evapora sale acá entra el compresor eleva la presión sale el vapor por acá y vuelve al separador o sea de forma cíclica acá hay lo que es un flujo másico de la compresión de baja siempre acá arriba ocurre lo mismo acá lo que bota el separador bota siempre lo que es vapor bota el vapor acá entra acá el compresor el compresor acá eleva su presión hacia arriba entra acá a un condensador el condensador acá lo condensa al líquido sale por acá el líquido entra una válvula de estrangulamiento el líquido que entra acá lo hace es aumentar la calidad baja la presión acá está mezcla y la mezcla entra al separador y vuelve acá en forma cíclica el flujo másico acá sería lo que es el flujo másico de alta o sea la arriba es de alta el de abajo de baja nada más o sea que acá hay dos tipos de flujo másico el de alta que se encuentra cerca del compresor y condensador el de baja que se encuentra cerca del evaporador y compresor tengan en cuenta eso con eso empecemos a colocar los datos que tengo el enunciado todo lo que el enunciado me dice dice acá el enunciado que se usa refrigerante 134A ese es el fluido entonces acá ¿qué es lo que digo? ¿cuál fue el fluido que voy a ocupar acá? el enunciado me dice que voy a ocupar un refrigerante 134A si acá pongo lo que es el refrigerante es R 134A muy bien lo pongo acá ¿qué más tengo aparte en el enunciado? dice acá lo siguiente el sistema opera en las siguientes condiciones muy bien ¿cómo opera acá lo que es el sistema con las siguientes condiciones? el evaporador a una temperatura ¿cuánto? de menos 40 grados centígrados entonces acá pongo lo que es menos 40 ¿a qué lugar? al evaporador ¿no? hasta acá digo lo siguiente menos 40 menos 40 grados centígrados voy a colocarlo al evaporador que se encuentra por la parte acá abajo ¿no? menos 40 ¿qué más tengo aparte en el enunciado? el condensador a una presión ¿de cuánto? 800 kilopascales ¿no? entonces acá ponemos el lila y la presión acá el condensador ¿cuánto vale? 800 kilopascales por lo tanto pongo acá lo que son los 800 y lo pongo ¿dónde está el condensador? ¿dónde va el condensador? justamente la parte arriba ¿no? condensador 800 muy bien lo pongo ahí ¿qué más? dice aparte el enunciado y el separador a una temperatura de menos 10,1 grados centígrados muy bien así que acá dice lo que es separador a menos 10,1 grados centígrados entonces acá pongo lo que es menos 10,1 grados centígrados ¿en qué parte? dentro del separador sería por la parte acá ¿qué más? dice aparte el enunciado el flujo básico que circula por el evaporador ¿es de cuánto? de 2,5 kilogramos de 2 segundos es el flujo mástico que va a circular ¿por dónde? por toda la parte del evaporador dice acá evaporador que circula por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? esto 2,5 ¿por dónde circula? ¿por la parte alta o por la parte baja? entonces se encuentra acá lo que es el evaporador ¿en qué parte? ¿en la parte alta o la parte baja? por la parte abajo entonces este 2,5 ¿qué sería acá? este 2,5 es el flujo másico de la compresión de baja ¿no? es decir por acá lo que es 2,5 viene por acá por el evaporador se evapora al compresor lo eleva vuelve al separador y vuelve el 2,5 de forma cíclica ¿en dónde? justamente la parte de abajo justamente por toda la parte de acá así que acá pongo lo que es 2,5 ¿qué sería el flujo másico de la compresión de baja? porque está acá lo que es el compresor de baja ¿no? ¿qué me pide encontrar la enunciada? determine el flujo másico que circula por el condensador entonces acá ¿qué me pide encontrar? si me pide lo que es flujo másico del condensador que circula ¿dónde se encuentra el condensador? se encuentra en la compresión de alta ¿no? arriba entonces acá ¿qué es lo que digo? así que acá lo que digo es el flujo másico digo acá lo que es el flujo másico de la compresión de alta es igual a no sé cuánto eso me pide encontrar el enunciado por lo tanto hacia acá es colocarlo esto color rojo y eso acá sería colocar lo que es el puntito ¿no? o sea acá ponga lo que es el punto el punto hacia arriba ya como inciso A me pide o como parte de la pregunta me pide ¿cuánto es el flujo másico que va a haber por acá arriba por la compresión de alta ¿no? entonces acá pongamos un poco más grueso ya ¿qué más tengo aparte del enunciado? dice acá lo que es la potencia que consume los compresores de alta y de baja me pide aquel enunciado encontrame la potencia de la compresión de alta y la compresión de baja ¿no? entonces acá lo que me pide en la enunciada es potencia me pide encontrarme esta potencia acá potencia de este compresor de alta que se encuentra acá arriba y aparte me pide lo que es potencia de este compresor de baja ¿no? 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 de baja ¿qué más me pide enunciado aparte y el flujo calórico del evaporador aparte me pide encontrarme el flujo calórico del evaporador entonces acá me pide encontrar lo que es el flujo calórico del evaporador por lo tanto acá pongo lo que es de vuelta esto y acá se calienta ¿no? flujo calórico del evaporador evaporador es lo que me pide encontrar ¿no? ¿qué más me dice aparte el enunciado el refrigerante es líquido saturado a la entrada de la válvula me dice acá que el refrigerante o el flujo másico que va a entrar a la válvula ¿cómo es? líquido saturado ¿no? entonces esto acá pongamos de color amarillo y sabemos que es líquido saturado ¿no? el estado acá es líquido saturado ¿cuándo? a la entrada de cada válvula muy bien entonces ¿dónde sería ese estado de líquido saturado justamente hacer la parte acá acá lo que es el punto 5 es la entrada de la válvula la entrada es por lo tanto acá pongo los siguientes esto acá compramos acá decimos calidad o título 5 calidad o título 5 es igual ¿cuánto? a cero porque se encuentra el líquido saturado así que acá el punto le voy a colocarlo justamente acá eso va a ir ahí y queda ahí muy bien ¿qué más tengo aparte? el enunciado ¿cuál es otra entrada de la válvula? uno es acá el otro ¿cuál sería acá? el otro acá es ¿dónde más tengo acá lo que es la entrada de una válvula? el punto ¿qué punto? 3 el punto 3 el punto 3 lo que sale acá el condenador entra a la válvula entonces acá ¿qué pondría? la calidad o título 3 es igual a cuánto a cero ¿no? entonces lo pongo esto por la parte de acá ¿qué más tengo aparte el enunciado? dice y vapor saturado a la entrada de cada compresor dice el enunciado que va a ser vapor saturado en la entrada de cada compresor ¿no? o sea acá pongamos el color plomo y se encuentra como vapor saturado muy bien esto es de acá esto es de color rojo y se acabe a la entrada de cada compresor entonces acá cuando es vapor saturado la calidad es igual ¿cuánto? la calidad es igual a uno ¿no? o sea acá pongo lo que es vapor saturado calidad igual a uno y ¿dónde sería acá? la entrada de cada compresor el estado número uno que sería acá es la entrada del compresor ¿no? por lo tanto acá ¿qué pondría? calidad o título uno es igual a uno porque es vapor saturado pongo acá ¿dónde hay otra entrada de un compresor? el punto número siete ¿no? este punto siete acá ¿qué sería? la entrada de este compresor entonces acá ¿qué es lo que digo? la calidad o título siete acá es igual es igual a uno calidad título siete igual a uno ¿qué más tengo aparte del enunciado? y los compresores son isoentrópico es decir a entropía constante ¿no? por lo tanto acá ¿qué pondría? el compresor acá es isoentrópico entropía constante por lo tanto acá pongo que la entropía es constante dentro del compresor ¿no? entropía constante ese constante es hacia acá ponemos la entropía constante lo mismo acá en el otro compresor ¿no? así que esto acá de copiarlo y pongámoslo acá abajo entropía constante nada más entonces acá ¿qué más sabemos aparte? que yo aparte sé acá que la válvula cómo trabaja cuál es su función de la válvula eso la explicaba en plena exposición la función principal acá es que va a haber una caída de presión que la presión va a reducir ¿no? y aparte que ya aparte sé que una válvula lo que hace es que es un proceso isoentálpico entropía constante ¿no? por definición la entalpía es constante dentro de la válvula así que acá pongo lo que es lo siguiente entalpía constante de la válvula eso acá ustedes lo pueden colocar o tampoco depende de ustedes depende de ustedes si quieren colocar o no pero ustedes saben que siempre la válvula trabaja en etalpía constante esa es la función principal ¿dónde hay otra válvula? en la parte acá abajo muy muy bien ¿qué más tengo aparte aparte yo sé acá lo siguiente ¿cómo trabaja el condensador el condensador trabaja siempre a presión constante entonces acá lo que diría la presión 2 es igual a la presión número 3 es la misma presión entonces acá pongo lo siguiente no ahí no acá coloquemos que la presión 2 es igual a la presión 3 por lo tanto acá pongo lo que es presión 2 presión número 2 es igual a presión número 3 presión 3 presión 3 perfecto entonces esto acá lo pongo acá arriba y ponemos de color azul que más sea aparte el evaporador acá como trabaja el evaporador a presión constante pongo acá lo que es esa presión constante presión número 6 aquí es igual a presión número 7 presión 7 igual a presión 6 porque esa presión constante que más tengo aparte el separador acá el separador como trabaja lo mismo a presión constante así que acá que tengo la presión 1 es igual a la presión 4 es igual a la presión 5 es igual a la presión número 8 ambas presiones son la misma porque trabaja a presión constante lo que es el separador en su entrada y salida acá tiene lo que es una entrada por acá va a entrar una entrada y por acá tiene lo que es otra entrada o sea que acá son dos entradas y por acá sale por acá lo que es sale tiene dos entradas una salida por acá y por acá igual sale entonces tiene lo que son dos entradas y dos salidas por lo tanto acá que es lo que yo trabaja presión constante las cuatro tienen la misma presión pongo acá lo siguiente presión número 1 es igual a presión 4 que es igual bueno entonces acá vemos si esto acá y lo pongo acá que es igual a presión 1 presión 4 a presión 5 y a presión número 8 ambos tienen la misma presión los 4 presión 1 presión 4 presión 5 presión 8 la misma así que esto acá voy a colocarlo más acá esto voy a colocarlo arriba y nada más así que esta es la forma de cómo interpretar el problema si esto está bien interpretado lo demás es mecánico ya todo lo demás es puro manejo tabla fórmula tabla nada más así que alguna duda que tengan sobre esto alguna pregunta alguna inquietud está claro cómo interpretar el problema en un sistema de doble etapa en un problema de múltiple etapa va a entrar lo que es real o sea que el ciclo sea real o va a ser así ideal va a ser ideal para que sea más corto no va a ser simplemente ciclo ideal alguna duda más ya entonces empecemos acá hay dos formas de cómo comenzar yo puedo comenzar por acá por arriba por la compresión de alto 1 2 3 y 4 o también puedo comenzar por la compresión de baja que es 5 6 7 8 como le decía acá el orden no altera la respuesta uno puede comenzar por lo que uno quiera acá no importa el orden igual si te hacen desordenado 3 5 8 así no importa igual va a estar bien o sea con que esté todo desordenado lo ha estado y no por orden igual la respuesta va a estar bien eso me oye porque hay problemas que uno puede comenzar yo sí por la parte de acá el estado 3 porque el estado 3 porque tiene más variables así que como acá es indiferente comenzamos acá por el estado número 1 para hacerlo más o menos ordenado por eso voy a aplicar acá lo que hicimos en el grupo número 6 estado número 1 copio esto y voy a ponerlo justamente por la parte de acá estado número 1 y lo que tengo que tengo acá del estado número 1 tengo lo que es la T1 T1 y la calidad igual a 1 pongo acá lo que es esto voy a copiar acá T1 es igual a menos 10,1 grado sentido menos 10,1 grado sentido aparte que más tengo calidad o título 1 que es igual a 1 es igual a 1 y es vapor saturado VS entonces acá esto voy a copiar no ver esta parte acá y ya bueno de rojo eso de color negro con esto voy a tabla a la tabla A2 T1 o A11 no importa con que voy a entrar voy a entrar con la T entrar con temperatura con T y sacamos entalpía número 1 que es igual a entalpía del vapor siempre que se encuentre como vapor saturado la entalpía 1 es igual a la entalpía del vapor así que pongo acá lo que es igual a entalpía de vapor y lo mismo pasa con el tema de entropía se aplica lo mismo entropía número 1 que es igual a entropía del vapor por lo tanto saquemos de tabla a menos 10 como aún de qué fluido se trata por si acaso puede que toca acá lo que es agua puede que toca refrigerante 134A puede que toca freón 12 o amoníaco ustedes vean de qué fluido se trata ¿no? ¿qué decía que le he enunciado refrigerante 134A entonces acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es voy a tabla acá se encuentra agua sigue bajando hacia abajo acá se encuentra lo que es el refrigerante es 134A entonces acá está en función aquí se encuentra acá en función la T está acá la T y la versión ¿cuánto que dice el enunciado? el enunciado acá me dice a ver ¿dónde está? dice menos 10,1 ¿no? menos 10,1 entonces yo puedo hacer acá lo siguiente puedo aproximar ¿aproximar a cuánto? a menos 10 y sacar la presión pero para no aproximar tratemos siempre de ocupar lo que es la interpolación acá no van a aproximar para la presión tratan de interpolar entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a la tabla A12 que se encuentra acá en la parte acá de la T en la parte dice T saturación ¿qué es lo que hago? en la columna acá voy a buscar menos 10,1 acá lo más cercano que se encuentra menos 10,09 o sea que acá solamente hay un decimal que es 0,1 es lo más cercano entonces como acá no es ni siquiera un decimal es 0,01 la diferencia por lo tanto acá lo que hago sería aproximarlo en este caso acá sí está muy cercano tan cercano que es simplemente casi lo mismo así que acá pongo lo que es aproximando símbolo aproximando a menos 10,09 que por poco es menos 10,01 o sea solamente pocos decimales que hay diferencias por lo tanto acá lo que hago después sería sacar la presión de cuánto acá es su presión 200 kilos pascales muy bien que más saco acá la entalpía del vapor entalpía entalpía acá se encuentra lo que es entalpía de vapor así que acá voy recto y saco lo que es entalpía de vapor luego acá se encuentra lo que es entropía de vapor esto acá borremos acá se encuentra lo que es entropía de vapor así que acá pongo lo que es entropía de vapor y después acá lo mismo, entropía por la parte de acá ya por lo tanto acá lo que hago sería un par de manejo de tabla voy a tabla A12 agarro mi regla en el examen, voy a buscar acá la presión o la T busco acá la T acá lo que tiro es una recta y voy a copiar esto y colocarlo dentro de la diapositiva acá pongo lo que es entrando con esto acá algo ahí una espía acá lo que es menos 10,01 a este costado acá encuentro que es entalpía así que acá ponemos esto un poquito más grueso y esto de acá menos 10,09 pónmelo ahí y de acá un poco más algo ahí entonces esto es bueno sin relleno un poco más de grueso grueso y de color rojo ya se encuentra así ahora saquemos lo que es presión aparte de contar la presión así que acá digo lo siguiente entro con T a la tabla a 12 entro con T y pongo acá lo que es la presión presión 1 que es igual a presión de saturación presión de saturación saturación es igual a cuánto a 200 kilopascales 200 kilopascales ahora que más entalpía del vapor cuánto vale 244 244,46 y entropía o por cuánto vale menos 0,93 7,7 menos 0,93 7,7,3 y ese es el estado número 1 así que hasta acá alguna duda sobre esto ¿está claro? bueno pasemos a lo que es el estado número 2 si no hay dudas entonces acá lo que hago sería colocar estado número 2 y pongo acá estado 2 y aparte acá ¿qué pondría? lo que tengo ¿qué tengo acá en estado 2? que la presión 2 es igual a presión 3 que es igual a 800 kilopascales ¿no? justo acá por lo tanto acá pongo lo que es presión 2 igual a presión 3 acá esto acá y voy a colocar presión 2 es igual a presión 3 que es igual a 200 kilopascales ¿no? 200 no, perdón 800 no, perdón, 800 acá pongo lo que es presión de 800 por lo tanto este voy a colocarlo acá lo que hago es llevar ¿de qué? de llevar de kilopascales a megapascales ¿cómo lleva eso? ¿cuál es el factor de conversión? yo acá sé lo siguiente ¿no? que mil kilopascales es igual a 1 megapascales es lo mismo ¿no? entonces con esta conversión acá lo que hago es convertir de kilopascales a megapascales esto acá es igual a ¿cuánto? 800 sobre mil es igual a 0,8 megapascales ¿no? megapascales tengo lo que es la presión ¿qué más sigue acá? ¿cómo trabaja el compresor? ¿qué se le enunció acá? son isoentrópicos entropía constante ¿no? ¿qué pondría acá? que la entropía 2 es igual a entropía 1 que es igual a lo que se encuentra ahí así que acá pongo lo que es entropía número 2 es igual a entropía número 1 porque son isoentrópicos y es igual a ese valor que se encuentra ahí después ¿qué es lo que hago? entro a la tabla A13 con presión y con la entropía ¿no? acá por lo que es tabla A13 entrar con presión y entropía presión y entropía porque tengo acá P y S entro con lo 2 y saco acá lo que es entalpía número 2 así que acá colgamos esto acá y lo ponemos en la diapositiva que se encuentra por la parte de acá digo acá lo siguiente entropía 2 es igual a un valor ¿cómo se va a colocar lo que es este valor? voy con esta presión a tabla a 0.8 así que acá voy a buscar tabla A13 0.8 0.14 0.24 0.8 que se encuentra por acá ya y ¿qué más tengo aparte? ¿qué más debo sacar? por si acaso acá lo que hago es tengo lo que es entalpía y entropía ¿no? como tengo entropía saco lo que es entalpía así que en esta columna acá voy bajando hacia abajo hasta que yo encuentre lo que yo quiero buscar o sea acá es entalpía y acá es entropía y lo mismo voy recto hacia abajo y coloco lo que yo quiero buscar entonces acá ponemos eso ahí y eso ahí entonces coloquemos ¿qué quiero buscar yo acá en tabla? quiero buscar el 0.93 por si acaso si por acá entra vapor saturado si por acá entra vapor sí o sí la salida es vapor recalentado el estado 2 es recalentado el estado 8 es recalentado porque esa es la función del compresor elevar la presión elevar la temperatura y ahí lo que se hace es elevar un poco lo que es el estado termodinámico si esto es como vapor saturado y o sí sale lo que es como vapor recalentado tenés en cuenta así que con eso damos los cálculos acá busco lo que es 0.93 entonces acá voy a buscar lo que es 0.93 ¿qué encuentro acá? encuentro que es 0.9480 para esa entropía ¿cuánto es su entalpía? 276 45 muy bien ahora para la otra entropía abajo para 0.9802 de cuánto es su entropía su entropía es 286 coma 69 por lo tanto acá lo que hago es eso voy a colocarlo acá dentro de dentro de acá en la diapositiva ustedes van a tabla A13 porque vapor saturado o vapor recalentado y ustedes eso van a bajar hacia abajo esto más hacia acá ya yo quiero encontrar lo que es 0.93 773 eso es lo que yo quiero encontrar ese valor de mí voy a colocarlo justamente por la parte de acá y ahí entonces esto un poco más grande grande color rojo ya lo que yo estoy buscando se encuentra por acá por encima por encima de 0.94 y 0.98 por encima entonces acá lo que hago es una extrapolación de forma global a seguir entonces acá pongo lo que es un grosor un poco más grueso no un grosor un poco más grueso ahí ya y después ¿o qué más voy a colocar? nada más hacemos lo que es la interpolación o extrapolación acá se ve lo que es extra ¿por qué? porque se encuentra pasando lo que es acá los estados de vapor lo calentado esta columna acá es del estado de saturado todo lo que es saturado tal cual pero yo lo encuentro que es hacia abajo a este costado con una extrapolación entonces acá lo que hago sería agarro mi calculadora y voy a colocar ¿qué coloco acá? coloco lo que tengo yo tengo acá lo que es primero botón mode botón 3 que es start botón 2 a más b x doy acá lo que es eso entonces acá copiemos mi cuadrito esto de acá el cuadrito y saquemos el cuento de su el sufrío y el tapío hacia acá voy a colocar acá esto más por acá sería lo que es una extrapolación extrapolación y esto acá desaparece y coloquemos acá pongo lo que es estado de entalpía y acá pongo lo que es entropía entropía por lo tanto acá lo que sigue es colocar entalpía no miento acá es entalpía acá tengo acá es entropía porque es lo que tengo y acá es entalpía porque es lo que no tengo ahora sí tengo ya lo que hemos tenido entropía lo que tenemos de cuánto lo que tenemos 0,9480 para esa entropía de cuánta entalpía 276,45 muy bien abajo que tengo 0,9802 que tengo acá entalpía 286,69 antes lo que tengo acá de cuánto quiero encontrar 0,93 773 ¿no? así acá y ahora podemos esto más así mucho más antes este color rojo porque estoy buscando y lo que voy a encontrar 50 de color acá de color negro x porque es lo que voy a buscar saquemos esto acá de la calculadora y trapolemos así que acá mi calculadora lo que es este cuadro entropía entalpía para mí es x lleno en entropía que coloco 0,94 80 abajo 0,9802 en entropía 200 no entalpía 276,45 286,69 a ver que no quiere entropiar de vuelta en la parte 3 mode 0,9480 0,9802 en acá es 276,45 y 286,69 apretó acá el botón AC que quiere encontrar quiere encontrar 0,93773 apretó shift apretó 1 apretó el botón 5 el botón 5 y le creo que es igual a 273,18 273,18 se encuentra ahí y ese es el estado número 2 ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna consulta aclaración? bueno entonces acá sigamos por el estado 13 ¿qué sigue acá el estado 13? por favor pueden salir del zoom y van a volver al mismo enlace para que no se corte eso un saludo Gracias.